Luz en la herida, así Soy el que te coge más a ti Eso es la noche Y de la noche son las cuales el amor Mi corazón en la luz Siempre se crea Ah, soy el que me duele a amar Mucho caro Su dole se ame Su dole se ame Su dole se ame Y en la pista la pared Se vuelve a amar Y ahora Su dole se ame Y ahora Gracias por ver el video.